¡Adiós! ¡Pero y gato! ¡Un aplauso! ¡Toma, mola! El perro, el gato, el cubo y el ratón El perro, el gato, el cubo y el ratón Que animales son, que animales son, que animales son Esa es una ratita que es muy graciosa y muy bonita Vivía con su papón en una casita muy chiquitita Escuchaba canciones en una radio que se compró Mientras su puta dentro de todas las peras muertos de amor La pobre ya cansada sale a la puerta y se asentó Y un perro enamorado de esa manera la pretendió Y un perro enamorado de esa manera la pretendió Retita, retita guapa, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo verás por la noche? ¡Guau, guau! Uno que me asustará, que me asustará, que me asustará Uno que me asustará, que me asustará, que me asustará El perro, el gato, el cubo y el ratón El perro, el gato, el cubo y el ratón Que animales son, que animales son, que animales son Pero hay que gaseña de un gato, mira que gato de mar a gato Pero hay que gaseña de un gato, mira que gato de mar a gato Y le dice ¿Qué le dices? Pratito, ratito, te aguanta ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por la noche? ¡Miau, miau! No, que me asustará, que me asustará, que me asustará No, que me asustará, que me asustará, que me asustará El perro, el gato, el muro y el ratón El perro, el gato, el muro y el ratón ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? Estuvo una ratita que muy graciosa y muy bonita Vivía con su papón en una casita muy chiquitita Escuchaba canciones en una radio que se compró Mientras sufría de entre todas las peras muertos de amor Cuando el perro y el gato con mil promacios se las quitó Un burro descarado de esa manera la pretendió Un burro descarado de esa manera la pretendió Ratita, ratita guapa, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por la noche? No, que me asustará, que me asustará, que me asustará No, que me asustará, que me asustará, que me asustará El perro, el gato, el burro y el ratón El perro, el gato, el muro y el ratón ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? ¿Qué animales son? Pero llega un ratoncito muy chiquitito y muy bonito Pero hay un ratoncito muy chiquitito y muy bonito Y le dice ¿Qué le dice? Ratita, ratita linda, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y cómo harás por la noche? Dormir y callar, dormir y callar Vos contigo me de casa, vos contigo me de casa Vos contigo me de casa El perro, el gato, el burro y el platón El perro, el gato, el burro y el ratón Que animales son, que animales son, que animales son El perro, el gato, el burro y el ratón Que animales son, que animales son, que animales son El perro, el gato, el burro y el ratón El perro, el gato, el burro y el ratón Canimales son, canimales son, canimales son, canimales son